La Ciencia La Ciencia Y en el telescopio se demora la última estrella La máquina la hace el hombre Y es lo que el hombre hace con ella El arado, la rueda, el molino, la mesa en que apoyo el vaso de vino Las curvas de la montaña rusa, la semicorchea, la semifusa, el té Los ordenadores y los espejos, la lente para ver de cerca y de lejos La escucha del perro, la mantequilla, la hierba, el mate Y la bombilla Estás conmigo Estamos cantando a la sombra de nuestra parra una canción Que dice que uno solo conserva Lo que no amarra Y sin tenerte Te tengo a vos Y tengo a mi guitarra Hay tantas cosas Yo solo necesito Mi guitarra y vos Mi guitarra y vos Hay cines, hay trenes, hay cacerolas, hay fiestas Hay fórmulas hasta para describir la espiral de una caracona y más Hay créditos, tráfico, cláusulas, salas VIP Hay cápsulas hipnóticas y tomografías computarizadas Hay condiciones para la constitución de una sociedad limitada Hay perones, hay obuses Hay tabúes, hay besos, hay hambre Y hay sobrepeso, hay curas de sueño y tizanas Hay drogas de diseño Hay perros adictos a las drogas y las arruanas Hay manos capaces de fabricar herramientas con las que se hacen máquinas para hacer ordenadores Que a su vez diseñan máquinas que hacen herramientas para que las use la mano Hay escritas infinitas palabras Zen Gol Bang Rap Dios Fin Hay tantas cosas yo solo preciso dos Y guitarra y vos Y guitarra y vos Hay tantas cosas yo solo preciso dos Y guitarra y vos Y guitarra y vos ¡Gracias por ver el video!